Eres, como noche que comienza, cuando nadie piensa, en el sol si no en amar Oye, eres, el final de la comedia Que con llanto de tragedia, el te lo esperaba a él Oye, eres, el final de la comedia Que con llanto de tragedia, el te lo esperaba a él Oye, eres, el final de la comedia Oye, eres, el final de la comedia Que con llanto de tragedia, el te lo esperaba a él Oye, eres, el final de la comedia Que con llanto de tragedia, el te lo esperaba a él Oye, eres, el final de la comedia Oye, eres, el final de la comedia